Bueno, bueno amigos de YouTube, nos encontramos en un nuevo video para el canal de Parces Social Y el día de hoy, como pueden ver, en el título de este video te voy a enseñar la mejor forma de obtener gemas o diamantes en el Dran Soccer 2020 Este video lo hago y ya creo que lo he hecho varias veces, se los he explicado en sí, como tener la mejor forma de obtener gemas en el juego Muchos de ustedes siempre, esa es la pregunta que me hacen, ¿Cómo obtener gemas o cómo obtener monedas? Esas son las preguntas que siempre me hacen, tanto en los comentarios como en el grupo de WhatsApp Como me escriben a mis redes sociales, a Facebook, Instagram y diferente, a WhatsApp también me escriben y siempre me preguntan lo mismo Antes, si no estás suscrito, pues te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos Y muy atentos que se viene un sorteo, muy pronto estoy preparando un sorteo bueno Un sorteo que hasta el tercer lugar de este sorteo que vamos a sortear Obviamente este sorteo que vamos a sortear, ¿Qué acabé de decir? Bueno, este sorteo, el tercer lugar va a tener premio como el segundo y hasta el primero, obviamente el primer lugar se va a llevar el premio más grande Así que no se olviden de suscribirse y activar la campana de notificación para que puedan participar Bueno, ahora sí es lo que íbamos en el vídeo Te voy a enseñar cómo obtener gemas Bueno, antes de ir, miren Vamos a poner en no molestar Bueno, miren, esta es una plantilla que inicié hace muy poco Solo llevo una temporada jugada, una temporada y seis partidos Y ustedes dirán, ¿Pero cómo me vas a enseñar a obtener gemas si solo tienes una gemita? Bueno, ya les voy a explicar por qué Porque las gemas que he obtenido ya las he invertido en mi edificio comercial y ya lo tengo en el nivel 2 Esto hace que cada vez que yo juego un partido me den 150 monedas por cada partido Pero no estamos hablando aquí de las monedas, vamos a hablar de lo que son las gemas Este, bueno, en sí, como les decía He invertido alrededor de unas 300 monedas o 500 monedas en total en esta temporada Son las monedas que he obtenido, unas 500 monedas, creo, si no estoy mal 500 o 300 monedas, entre eso está He obtenido en solo una temporada Y ustedes dirán, pues ¿Cuál es el truco secreto de obtener 300 gemas en una temporada? ¿Cuál es tu truco secreto? ¿Cuál es tu faceta? ¿Cuál es ese hack que no nos quieres decir? Bueno, no es ningún hack, no es ningún truco Solo son, como les digo siempre en mis videos Son funciones que trae el juego Si no que muchos desconocemos Pocos ponemos en práctica Pero son las que mejores pagan, ¿vale? Para obtener monedas, jugar Aquí en el modo carrera Para obtener diamantes o gemas Hay que jugar online Así es como he obtenido 300 gemas En solo una temporada Una temporada y 6 partidos Eso serían 15, 21 Ok, sí, una temporada y 6 partidos Eso es lo que he jugado para obtener 300 gemas Uno de los métodos más fáciles de obtener gemas Es cumpliendo los requisitos que nos pone el juego Como lo pueden ver aquí, parcero Este es uno de los requisitos más fáciles de obtener Las tan anunciadas y preciosas gemas El otro requisito más fácil Más difícil, pero no imposible Si estás iniciando una plantilla reciente O si ya llevas tiempo jugando en el DLC Y no ves que tu equipo avanza Este es el video para ti, ¿vale? Bueno, aquí he jugado 4 temporadas Las temporadas están compuestas en el online Por 5 partidos cada una En total he jugado 40 partidos en el online Y eso me ha dado 300 gemas ¿Eso por qué? Porque por cada categoría que sube Te van a pagar 20 gemas Y va subiendo Por ejemplo, en la categoría 20 Te van a dar 20 gemas En la categoría 19 Te van a dar 25 Y así va subiendo viceversamente Hasta que llegues a una categoría Mucho más alta Que va a ser mucho más difícil de ganar Pero eso es lo bueno De estar empezando O de tener una plantilla nueva Porque hay algo que se llama Valoración de equipo ¿Qué es esto? Ustedes pueden ver aquí Vamos a poder ser Vamos a decirlo Lo marcamos Aquí veamos Valoración de equipo Ahí lo pueden ver El mío es de 59,2 Eso en qué afecta O en qué nos Nos puede llegar a Bueno, ayudar Eso te ayuda A que te enfrentas A rivales Con el mismo O cercano Potencial O valoración de equipo Obviamente hay veces Que te ponen a jugar Con unos jugadores Que tienen Todo el equipo En 100 Pero eso También va en qué En la experiencia Del juego Vamos a poner cancelar Porque no quiero ir a jugar En la experiencia Que tú lleves en el juego En este caso Yo tengo una experiencia De 21,540 21,540 de experiencia Pero si tú estás iniciando O si ya llevas tiempo En el DLS Y nada Que tu plantilla florece Yo te invito a utilizar Estos truquitos Parceros Para así Puedas obtener Las gemas Que tanto Has querido ¿Vale? Bueno parceros Ahora si me despido Espero que el video Les haya gustado Estos videos Son más que todo Teóricos Dándoles consejos Y abriéndoles Se puede decir Funciones Del juego Que muchos No conocen O que muchos No ponen en práctica Otra cosita Antes de irme A la hora de tú Obtener las gemas No te la gastes Pichando jugadores No te la gastes Fichando representantes No hagas eso No hagas eso La gema Inviertela En el edificio comercial Que eso va a ser Esencial Durante el crecimiento De tu plantilla En este ejemplo Podemos ver Que hasta ahora Tengo el estadio Prácticamente En el 80% Y por qué Por invertir En el edificio comercial Las gemas Que me he ganado Y eso me va a dar Obviamente Más monedas Y así Tu plantilla Crecerá Eso es así Si tú le inviertas Aquello Aquello te va a dar Para pagar esto Y eso te va a dar Para poder comprar Mejores jugadores Y para poder Crecer en el juego Ahora si me despido Espero que el video Les haya gustado Nos vemos en el próximo video Y no se pierdan El modo carrera Que la verdad Está muy bueno La verdad Quisiera que le dieran Más apoyo Al modo carrera Porque son los videos Que más Demoro Editando Los videos Que más empeño Le meto Y pensar Que yo Toda la edición Todo lo que grabo Lo hago Desde mi celular Todo Absolutamente todo No tengo computadora Para decir Que voy a editar En computadora O cosas así Y nada Ahora si me despido Chao Chao Ya creo que he hablado Demasiado Y esto es Chao Y bueno Bueno amigos de YouTube Ya nos encontramos aquí Saludando a las mujeres Cuatro suscriptores Que comentaron Mi último video Que fue El Modo carrera El tercer capítulo El modo carrera Que también me gustó El apoyo Que le dieron al video Así que bueno Aquí saludando Con T Juan Fue el primero en comentar Así que gracias Parcero Por tu apoyo Un saludo Para T Juan Alejandro Rodríguez Que fue el segundo Gran video Gracias Parcero Gracias por tu apoyo Todos los comentarios Los respondo Todos los comentarios Le doy corazón Así que Anímate a comentar Aquí un saludo Especial Obviamente Para mi amigo Tu colega J.C. J.C. Consta Sur Que también crea contenido Del Drown Chocard 2020 Así que si quieres Ve al canal Suscríbete Y dile que vienes De parte mía Aquí un saludo especial Para Obi Juan Kenobi Un Kenobi Ya me lo sé Ya me lo sé Hasta en la memoria Obi Juan Kenobi Ben Kenobi Un Kenobi Bueno un saludo Para ti Parcero Gracias por tu apoyo Este suscriptor La verdad Ha estado como Muy alejado del canal ¿Qué te pasa? Dime por qué no ves mis vídeos Pero antes de irme Vamos a saludar A un suscriptor Un saludo especial Que me hizo por Instagram Si tú también quieres Que te saludes Puedes escribirme Por Instagram Por Whatsapp Por donde quieras Que te saludaré Por aquí un parcero Me dice Me dice Que lo salude Que es Emilio Conce Aquí me dice Amigo Me saludas En tu próximo vídeo Aquí estoy saludando Este parcero Así que gracias Por escribirme Y si tú tienes También una duda También me puedes escribir Él también me comentó De que Si podría hackear El Dread Soccer O cosas así Bueno yo le comenté Ya le expliqué Y ya entendió Así que si tienes Una duda Tú también escríbeme Háblame Whatsapp Instagram Facebook Todo está En La descripción Del vídeo Chao